muy buenas seguidores del cromo y el fútbol en general hoy estamos aquí en un nuevo vídeo un nuevo unboxing de megacracks 2016-2017 y como siempre y ya es habitual en el canal traemos otros cuatro sobres de esta que es nuestra liga y de esta colección que nos gusta bastante por lo menos a mí me gusta mucho vamos con el primer sobre a ver qué sale el número hecho de que los sobres se abran bien porque los de adrenalin ya le da puntos a la colección aquí tenemos el nuevo entrenador del betis gustavo pollet aquí le tenemos muy chula la carta una vuelta viejo conocido de la afición española estuvo en el zaragoza aquí viene un poquito la leyenda del entrenador marcelo díaz del celta de vigo yaome domenech el portero del valencia nacho cases del sporting miguel de las cuevas del sasuna y por último tenemos a alexander simanowski del leganes mega héroe pues bueno vamos a dejar por aquí a alexander y aquí dejamos las demás cartas normales y vamos ya con el que sería el segundo sobre abrimos que he gozado de abrir el sobre bien de verdad lo dejamos por aquí y empezamos ojo tenemos a luis suárez el delantero centro del fútbol club barcelona el 9 y lo tenemos bien aquí esto no sé qué es será un pequeño error de fábrica pablo hernández del celta sam un castillejo del villarreal paco alcácer del valencia tenemos a carpio del alavés y por último del alavés también tenemos el escudo están muy chulos los escudos así brillantes aquí tenemos el escudo del deportivo alavés 1921 12 temporadas en primera y bueno juegan en mendizo rosa una carta muy chula vamos a dejarla también por aquí y los demás vamos con el tercer sobre abierto y tenemos víctor díaz del leganes escudero del sevilla y chucuellar del sporting memo ochoa del málaga así el yacra mendí de la real y otra vez gustavo pollo nos ha salido ya alguna vez gustavo pollo pero bueno así tenemos para cambiar y vamos ya con el último sobre y tenemos al delantero del atlético de bilbao aritz aduric aquí está tenemos a tomás parte del atlético de madrid tenemos a sergio araujo de las palmas salva sevilla del español hoyer de los asuna y por último otro mega cracks la guardia del alavés pues dejamos por aquí a la guardia y bueno pues un unboxing que ha sido predominante como podéis ver aquí del alavés y bueno el jugador del leganes pero bueno si hay alguien del alavés que me siga pues aquí tenéis este vídeo espero que os guste y nada si os ha gustado como digo habitualmente dejar un like suscribiros si aún no lo estáis que es gratis y no cuesta dinero y os mantiene al tanto de todas las novedades del canal y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós